¡Aplausos para el sensacional Grupo Maravilla de Rony Revilla! Queremos que esto te invita a lo grande con nosotros. Que lo bailen, que gocen y disgusten. Podemos mandar un saludo para Omar Arenas del hilotero de Canoga Park y la representación Machorro. Por supuesto, para toda la banda, por favor de Proud, un saludo muy especial para todos ustedes. Esto se llama Cosas del Amor. Vamos a cantar, eh. Si quieres un amor ¿Se lo saben? Sincero, aquí estoy yo. Esa pasión es muy bonito, así que, si alguno se la sabe, ayúdenos a cantar. Si te quiero de verdad. Si te quiero de verdad. No hay al jester. ¡Y arriba México! ¡Lupo Maravilla de Rony Revilla! No hay al jester. Si no estás pensando en eso, no estás pensando en el día No estás a querer ver, por lo que sé de lo mejor Quizá mañana volverá, que no te llegas No te olvidarás, no te olvidarás Son cosas en amor, son cosas en tu lugar No debes entender, que no te pienso en el día Si quieres un amor, sincero así es un amor Yo siempre quiero de verdad Son cosas en amor, que vaya bien, que vaya bien Son cosas en amor, que te hará reír, que hará llorar Son cosas en amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas en amor No te olvidarás, no te olvidarás, no te olvidarás Son cosas en amor, que ya he llegado yo a tu corazón No te olvidarás, no te olvidarás No te olvidarás, no te olvidarás Son cosas en amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas en tu lugar, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas en amor, que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas en tu lugar, que ya he llegado yo a tu corazón Mis ojos es un amor El abrazo es para todos ustedes gente bonita Muchísimas gracias Gracias Maravilla Maravilla Records, la marca de los éxitos